¡Hola, hola, hola, hola! Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este día, martes 5 de marzo ya del año 2024. Estos días siguen corriendo tremendamente. Y bueno, les traemos noticias desde el Congreso. Recordarles que esta es una semana definitiva, una semana crucial en los intereses que tienen tanto republicanos como demócratas y bueno, interés del pueblo estadounidense en general, de todo lo que se estará aprobando en un nuevo paquete económico. Recordemos que esta semana se haría el cierre del gobierno a menos que logren un acuerdo. Pero quiero decirles de que ya hay un bill, hay un paquete que ha sido presentado y vamos a estar hablando qué exactamente es lo que estaría incluyendo este paquete, este bill, este paquete económico. Le dicen muchos porque lleva mucha, pero mucha plata. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. ¿En qué serán asignados? Eso es lo que estaremos descubriendo el día de hoy. Bueno, fíjense ustedes. Los líderes del Congreso, señoras y señores, han revelado en las últimas horas lo que va a contener este proyecto de ley bipartidista. O sea, que será aprobado, que están de acuerdo ya ambos partidos. Y se espera que puedan financiar parte del gobierno durante la mayor parte del año, desencadenando una carrera bicameral para evitar la inminente o el inminente cierre del gobierno esta misma semana. Así es. Y algunas de las cosas que fueron incluidas se las voy a compartir. Van a estar financiando algunas agencias que eran sumamente importantes y a los cuales no se les puede agotar, no se les puede dejar sin dinero porque muchos estadounidenses se verían duramente afectados. Tal es el caso de los departamentos de agricultura. Escuchen ustedes bien. El departamento del interior, el de transporte, por ahí también, el de vivienda y desarrollo urbano. El que tiene también que ver con asuntos de veteranos, justicia, comercio y energía. Había una gran preocupación por parte del grupo de los veteranos, pero decirles que eso ha sido solucionado. Se espera que van a resolver y será incluido ese grupo de personas allí, el programa de los veteranos. Entonces, este paquete, como dije, bipartidista, cuenta con 1.500 páginas e incluye más de 450 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. 450 mil millones. Una gran cantidad. Entonces, los legisladores tienen a más tardar hasta este próximo viernes. O sea, que estamos ya a cuestión de diitas horas para que sea aprobada esta legislación o que se cierre el gobierno de manera parcial bajo un plan provisional que el presidente Biden promulgó esta semana para ganar más tiempo. Así es. Por cierto, el presidente Biden que ha andado en, en, ¿cómo se llama? En boca de todos, le hicieron por ahí unas preguntas y han notado, fíjense ustedes, ustedes, no sé si han notado esto, que cada vez que le hacen una pregunta, él hace unas pausas bien prolongadas para contestar las preguntas. Cuando él no está dando un discurso, sino que está contestando a preguntas y han dejado saber de que él espera que le den una respuesta en el, en el aparatito que se ponen estos en el oído y espera que, a que la persona, hay una persona que está detrás que le dice, diga esto, señor presidente, y él espera. Y por eso es que las pausas son bien pronunciadas. Han andado muchos videos al respecto. Bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Será eso que en verdad él tiene que esperar a que alguien le diga qué contestar? Si esa es la realidad, estamos en serios problemas, señoras y señores. ¿Quién estará en realidad mandando detrás del presidente Biden? Bueno, eso es lo malo de que ostenten esos cargos ya a unas edades muy prolongadas. Y por el otro lado, si en caso se da lo de Trump, pues también ya tiene muchos años encima. O sea, se le ve más lúcido, sí, pero cuatro años pueden convertirse muy largos. Yo no soy de la idea de que deberían estar en esos cargos en el poder personas con ya una edad avanzada, pero bueno, son las cosas que hay. Me acordé de eso por lo que dijimos de que Biden tiene un paquete provisional en caso de que el Congreso no logre el acuerdo bipartidista. Entonces dicen, pero bueno, volviendo al de los 450 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares serían para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el DOT también. Y los demócratas destacan aumentos para la Administración Federal de Aviación, para la Administración Marítima y las subvenciones de asistencia para personas sin hogar, entre otras áreas. Así es. El proyecto de ley también incluye más de 32 mil millones de dólares para avales de la sección 8. Recuerden, la sección 8 son aquellos que por A o B motivo no pueden pagar su vivienda en su totalidad y entonces es subsidiado por el gobierno federal a través de la sección 8 con una cierta cantidad de dinero. Ese ha sido un dinero que también ha sido incluido acá, que corrían muchas personas que están en la sección 8 de que se abriera una problemática, ¿verdad? Entonces se incluyó por ahí, repito, 32 mil millones de dólares para poder seguir financiando, subsidiando esas viviendas de esos estadounidenses. A la vez también un aumento de 2.1 mil millones de dólares con respecto al año fiscal anterior para esto de la sección 8. Al mismo tiempo, los republicanos de la Cámara quieren que el proyecto de ley recorte más de 3.2 mil millones de dólares en 19 programas de subvenciones en comparación con los niveles del año anterior. O sea, muchísimas cosas que se incluyen. Y esto es por encimita nada más. Recuerden, son 1.500 páginas y aquí estamos compartiendo un extracto de lo que ellos revelaron que iba a incluir este paquete económico. Entonces, por su parte, Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, dijo durante la presentación de este paquete que ambas partes del partido pudieron llegar a un compromiso de financiación que abrirá el gobierno sin recortes ni cláusulas de píldoras venenosas. Así lo dijo él. Los republicanos han destacado varios cambios incluidos en el paquete presupuestario, como algunas medidas que reducirían las actividades de inclusión de las especies en peligro y también protegerían los derechos de armas de los veteranos. También se aplaudieron cambios para reforzar los derechos de... para reforzar la supervisión de la propiedad extranjera de tierras agrícolas, así como evitar la venta de petróleo a China y aumentar los fondos de la DEA para que puedan seguir combatiendo el narcotráfico, particularmente el tráfico del fentanilo, que es lo que... la mayor preocupación en estos momentos también. Luego, por parte de los demócratas, ellos lograron en este paquete asegurar fondos para algunos programas de nutrición. Por ejemplo, el programa de nutrición suplementaria para mujeres y para niños, el famoso WIC. Ahí lograron obtener dinero para eso también. Fueron más de 7 mil millones de dólares y representa un cambio significativo con respecto al 2023. El proyecto de ley, eso sí, no incluye, escuchen ustedes bien, ninguna modificación al programa SNAP, que es el otro que tiene que ver con ayuda alimentaria, a pesar de los pedidos de algunos republicanos que habían pedido que se restringieran fondos para este programa, porque muchas personas se aprovechan, dicen, y solo están esperando ahí a Rucu, 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 que les esté llegando de gratis la comidita. Bueno, así que esos son los puntos que fueron incluidos, al menos en este paquete económico, que se espera que pueda financiar de aquí ya todo lo que resta del año fiscal. Vamos a ver si en verdad termina siendo aprobado. Recuerden, tienen hasta el día viernes para poder concretar esto. Así que, señoras y señores, esa es la información que traía para compartirles. Espero les haya gustado, se me cuidan y será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.